Manzanas, naranjas, plátanos y un enorme melón. ¿Qué fruta nos llevamos, George? ¿Manzanas? ¿Naranjas? ¿Plátanos? ¡Bes! Tomates, espagueti, cebollas, melón, pastel de chocolate. ¿Pastel de chocolate? ¿Pastel de chocolate? ¿Eso estaba en la lista? George, ¿tú pusiste el pastel de chocolate en el carrito? ¿Entonces quién lo puso? Eh, pensé que estaría bien como postre. Peppa y George buscan las gafas de papá Peppa busca debajo del diario Busquemos arriba en la habitación de papá y mamá Peppa y George buscan en la habitación de papá y mamá George, no vayas a tropezarte con las cosas George, buscan las pantuflas de papá Pero las gafas tampoco están ahí Las gafas no están en el inodoro Buscamos en todos lados, pero no encontramos las gafas de papá Supongo que ahora tendré que aprender a estar sin ellas Si me muevo despacio, no tropezaré con las cosas ¡Aquí están! Papá cerdito, estuviste sentado sobre ellas todo el tiempo Que papá cerdito salga de la habitación y hacemos una película Por aquí ¿Están listos? ¿Puedo entrar y ver el video? George hizo un video y Peppa también ¡Vamos a ver el video de George primero! ¡Dines a audio! Ahora vamos a ver el video de Peppa Yo soy papá cerdito Como pueden ver, mi estómago es muy grande Y eso es porque como muchas galletas Pero me gustan las galletas Y entre más comes, más crece tu estómago Solo estómago es muy grande Quintu ¡"... iktu ... ... ... Gracias.